El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, consideró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería ganar un Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para poner fin al programa de armas nucleares de Corea del Norte. La nominación fue expuesta por Moon en una reunión con su gabinete en la que fue felicitado por sus logros alcanzados en la reciente cumbre que sostuvo con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, reveló un portavoz de la presidencia surcoreana. De acuerdo con la fuente, Moon fue elogiado por los acuerdos de paz y reconciliación entre las Coreas y la iniciativa de que debería ser nominado como Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, rechazando su nominación al Nobel, el mandatario de Corea del Sur aseguró que Trump merece un gran crédito por llevar a cabo las conversaciones intercoreanas, las cuales, según el mandatario, podrían ser un resultado de las sanciones y presiones dirigidas por Estados Unidos. Moon agradeció a la esposa del expresidente Kim Dae-gun, Nobel de la Paz 2000, por la carta que escribió y en la que consideró que él merecía un Nobel por su progreso en la reconciliación alcanzada el viernes, pero insistió en que Trump merece el crédito. Notimex.